...de señal, ¿cómo me recibe en decibeles hasta Chile, octava región de Chile? Adelante. Ya, Jorge, ¿qué va a tomar? Yo te estoy escuchando por acá, David, entre, por acá, 7 y más 9, ¿verdad? Entre 7 y más 9, por acá, y de repente, incluso, viene a favor a las 30, pero está oxidante un poco, Tomás. Pero se mantiene entre 7 y 9, por acá, sería el cruzón. Ok, Raúl, enterado. Bueno, igual llegas 5 y 9 la señal, con picos de 10 a 20 decibeles. Muy clara tu modulación. Gracias por el contacto, Raúl. Mira, nosotros transmitimos siempre en esta frecuencia, 27745, y transmitimos para la red Chiapas Internacional. Mi numeral es 187187, y como te comentaba, también nos encuentras en la red digital por internet. Puedes buscar en Google la red Chiapas Internacional, y puedes visitar nuestra página, Raúl. Adelante. He arreglado que sí, amigo, sí, lo voy a tener presente hoy, ¿no? Lo voy a tener presente en tu habitación, Tomás. Lo tomando un piquito más tiempo, para que tengas la oportunidad de conversar con vos colegas también. Y vamos a dar muchísimas gracias a la participación de esta ciudad, ¿no? Que tenga horas en la semana, a veces los copiamos, que tengas un fin de año, y los siete días muy cordiales para ti, todos tus hijos, familiares, Tomás. La relación azul es Chile, te dice la cuento de mí, ¿ah? Raúl de la estación Cascuíquio y Tomás, nos estamos escuchando, jueces. Entrado, Raúl, pues gracias por el contacto. Te mando un fuerte abrazo para ti, la familia, allá por la octava región de Chile. Una bonita Navidad, un feliz año allá por Argentina, lleno de muchas bendiciones allá para toda tu familia. Y bueno, las condiciones muy buenas para Chile, perdón, allá la octava región de Chile. Gracias por el comunicado y estamos en contacto, mi amigo Raúl. Te esperamos un próximo encuentro aquí en esta frecuencia, a través de la red Chepa Internacional. Gracias por el contacto y también tu reporte de maravilla hasta el estado de Chiapas. Mi nombre es Tomás y transmitimos para la red Chepa Internacional. Muy buenas tardes, Raúl, cuídate mucho, siete tres cordiales, desde el sureste mexicano. Gracias, Raúl. Mira, grabé el comunicado y espero subirlo a YouTube próximamente. Por ahí se puede buscar como aquí se tres, gol alfa papa, mi sala de YouTube. Y silófono eco tres, gol alfa papa. Próximamente, bueno, mañana, mañana lo subimos ahí en el YouTube para que veas el comunicado hasta el sureste de México. Muy buenas tardes, siete tres. Quedamos pendiente del sureste de México. Red Chepa Internacional, un ocho siete, queda pendiente. 7-3, muy buenas tardes.